Muy buenas noches, Dios te bendiga grande y poderosamente en esta noche que Dios nos permite poder llegar hasta tu casa. Quien te saluda es el apóstol Alejandro Paravecino del Ministerio Mampri, en esta noche, en este hermoso lunes, que Dios nos permite poder llegar hasta tu casa, disfrutando de un tiempo celestial, disfrutando de un tiempo maravilloso, disfrutando de un tiempo en el cual creemos que la presencia del Señor va a ser derramada sobre nuestra vida y que esa presencia maravillosa va a afectar a muchísimas personas, que esa presencia gloriosa va a bendecir a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en un Dios que responde a la petición de sus hijos, el clamor de sus santos. En este lunes maravilloso, que Papá Dios nos permite poder llegar a tu casa, disfrutar de este tiempo, disfrutar de la gloria de nuestro Padre Celestial. Lunes 21 del mes de noviembre, que Dios nos permite poder llegar a tu casa, compartir este video para que otra persona pueda recibir todo lo que Dios tiene para su vida. Tal vez esté necesitando una palabra, y creo que en este día va a ser la palabra que Dios lo va a impulsar, lo va a levantar, lo va a fortalecer, lo va a afianzar. Dios bendiga a cada uno de los hermanos, pastores, ministros, apóstoles, profetas, que se conectan a través del Facebook, ¿sí? A través de la plataforma del Facebook, ya sea de Alejandro Paravecino, o ya sea de la plataforma del Ministerio Mapri. Pero usted comparta allí, comparta en su muro, ¿sí? Compártalo con sus amigos, compártalo con aquella gente que se encuentra sola, que se encuentra debilitada, se encuentra sin fuerza, y que usted dice, la verdad que no sabemos qué hacer, hay algo que podemos hacer, y es orar a Dios en favor de su vida. Usted dice, todo ya se ha hecho, la ciencia lo ha hecho, hemos intentado nosotros con nuestra fuerza, hoy es el día que oremos por esas personas que están del otro lado y que ya la ciencia le ha dicho que no hay más nada para hacer. Creo que llegó el momento que tenemos que permitirle al Señor que Él intervenga y que Él haga algo grande en favor de su iglesia, en favor de sus hijos, en favor de los necesitados. Hay mucha gente que necesita de una palabra de parte del Señor, hay gente que está necesitando que Dios haga algo grande en favor de su vida. Sentimos la gloria del Padre, sentimos la presencia del Señor. Dios no te ha dejado, Dios no te ha desamparado, Dios está contigo y Él se levanta como un poderoso gigante para bendecirte, para fortalecerte, para decirte, dale, seguí adelante porque Dios tiene cosas grandes, poderosas. Yo creo que en este es el tiempo en el cual nosotros como Iglesia de Cristo nos vamos a levantar fuertemente porque vamos a aplicar no solamente la sangre del Cordero, no solamente la sangre que te derrime, que te, perdón, redime, te santifica, te purifica, trae el acceso al lugar santísimo, sino que también vamos a aplicar allí el poder de la oración, el poder de la oración. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿saben? Todavía no han pedido nada en mi nombre, pero llegará el día que pedirán en mi nombre y yo rogaré al Padre para que el Padre lo haga, para que el Padre, oh, siento la gloria del Padre. Hoy es el día en el cual nosotros como pueblo, como Iglesia, como hijos del Señor, vamos a clamar y creemos que Dios va a responder. Vamos a clamar y creemos que Dios va a hacer cosas grandes. Vamos a pedir el favor del cielo y yo creo que el cielo se va a abrir para derramar bendición hasta que sobre y abunde. Creemos en un Dios que todo lo puede, que todo lo ve, que todo lo sabe. Un Dios que está dispuesto a hacer cosas grandes. Siento la presencia de Papá Dios, que Él está interviniendo, que Él está haciendo cosas grandes. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Dios bendiga a la querida nación de Uruguay, y los pastores que están allí, que son tantos los que realmente allí amamos esa nación. Hace más de 20 años que viajamos, realmente creemos que Dios tiene cosas grandes para Uruguay. Dios bendiga a cada una de las ciudades que están en representación de los hermanos y pastores y líderes que se han conectado. Sabes que la Sagrada Escritura nos enseña cosas grandes, maravillosas. El libro, de hecho, de los apóstoles nos habla a que hay algo que acontece. En el capítulo 3 acontece algo glorioso, milagroso. Un enfermo es sanado, pero lo que a mí me llama poderosamente la atención que dice que Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Fíjense, hermanos, que ellos tenían un tiempo de búsqueda, un tiempo de oración, un tiempo de clamor. La Sagrada Escritura dice que allí había un cojo en el templo. Dice que ahí estaba pidiendo limosna y clamó para que ellos le dieran una limosna. Más ellos le dijeron, no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, se sano, se libre, dice la Biblia. Más Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y ande. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se afirmaron los pies y los tobillos. Es decir, Jesucristo les enseñó el tiempo que tenían que tener de oración. La Biblia nos enseña que Jesucristo oraba a la noche, que Jesucristo oraba a la madrugada, que Jesucristo oraba por la mañana. Acá dice la Biblia que los discípulos iban al momento de la oración, que eran las 3 de la tarde, la hora novena. Fíjense el poder que tiene la oración. Y mientras yo sigo escudiendo la Escritura, la Biblia enseña en el capítulo 6 que hubo un tiempo de disensión, un tiempo de pleito, un tiempo de conflicto. ¿Y saben por qué hubo? Porque dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria, en la alimentación. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Escuche bien, dice, buscad pues hermanos de entre vosotros. Dice, siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Pero escuche bien lo que dice el 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Siento la presencia del Señor. ¿Quieres tener un ministerio próspero, pastor? Dos principios importantísimos. La oración y la palabra de Dios. La oración y la palabra de Dios. Y usted me dice, no, apóstol, pero está el discipulado. También está el discipulado. Pero, pastor, hay problemas. Los discípulos resolvieron los problemas. Es que hay viudas y hay pobres. Jesucristo dijo que siempre tendríamos pobres en la Biblia, perdón, en la iglesia. Los pobres se les cambia la mentalidad por causa de la palabra, se los transforma y se los desafía para que tengan un cambio. Pero el fundamento es la oración, la palabra. La oración, la palabra. La oración es el combustible que necesita, hermano querida, ese motor para que arranque y pueda marchar. Podrás tener un ministerio lujoso, podrás tener, siento la gloria del Padre, podrás tener un auto lujoso, pero si no tienes el combustible, no arranca, no marcha, no anda. Si no tiene la energía, no anda. Y así pasa con el ministerio. Si nosotros no le dedicamos un tiempo a la oración, un tiempo a la palabra, por más cosas que queramos inventar, no va a marchar, no va a caminar, no va a andar. Siento la gloria del Padre. Es necesario que volvamos a los principios bíblicos, a los principios que nos han enseñado el Señor, hermano, desde la antigüedad, desde los tiempos de Adán y Eva, Adán y Eva se comunicaban con el Señor, desde los tiempos de Noé, Noé hablaba con Dios, desde los tiempos de Moisés. Moisés tenía una relación con Dios. Siento la gloria del Padre. Aprenderé, veré, veré, que él subía al alto monte, Dios se revelaba, Dios le decía, Dios le entregaba los diseños. Hoy queremos gente con revelación, pero no hay oración. Hoy queremos gente con palabras, pero no hay lectura. Hoy queremos gente empoderada, con gloria, con llamado, con poder. Siento la gloria del Padre. Pero tenemos que subir al alto monte, tenemos que subir a la presencia del Padre. ¿Sabes por qué? Porque ahí vamos a encontrar todo lo que la gente necesita. Escucho bien. La gente necesita el poder de Dios. La gente necesita, hermano, sanidad. La gente necesita palabra del cielo para darle dirección. La gente necesita el consejo de la palabra, hermano, para que las personas sean conducidos a través del gobierno de esa palabra, del Dios gobernando en medio de su iglesia. Hermano, cuando hablamos del gobierno de Dios, siento la presencia del Padre. Y tanto que hablamos de que el reino de los cielos se ha acercado. El reino se constituye por una estructura. Pero, hermano, esa estructura tiene que ser avalada por la palabra. Pero esa palabra, la evidencia de que la palabra está, es el poder del Espíritu. Es el poder de la palabra. Es el Espíritu en la palabra. Pero para que esté el Espíritu de la palabra, tiene que haber tiempos de oración, tiempos de búsqueda, tiempos de clamor. Urra, prenderé, manderé para acá hasta la yola y a soa. Entendamos, usted y yo, no somos los que hacemos los milagros. Es el Señor el que hace los milagros. Usted y yo, no somos, hermanos queridos, los que tenemos la revelación. La revelación la tiene el Señor. Él quita lo oculto, Él quita lo escondido, y lo saca a la luz, para venir y mostrarle, a aquellos que le amamos, cosas grandes y ocultas. De hecho, el libro de Jeremías 33, 3 dice, clama a mí, y yo te responderé. Siento la gloria del Señor. Clama a mí, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Hermanos, el clamor hacia el Padre, te lleva a experimentar los milagros de parte del Señor. El clamor hacia el Padre, nos enseña cosas grandes, cosas ocultas, que yo no conozco. Siento la gloria del Señor. Hoy en este tiempo, Dios sigue hablando. Hoy en este tiempo, Dios sigue respondiendo. Hoy en este tiempo, seguimos viendo milagros. Hoy, hoy yo puedo ver gente, que ha comenzado a encenderse en fuego. Hoy puedo ver gente, que ha salido del anonimato, para comenzar a hacer testimonio de la grandeza del Padre. ¿Pero por qué salieron del anonimato? Porque determinaron comenzar a clamar delante de la presencia del Padre. Hay presencia de Papá Dios. Hay presencia del Señor. Todos los lunes tenemos oración. A través de esta plataforma, pero todos los días tenemos oración en la Casa Central Mapri. Pero quiero decirte algo. Sabes que no paramos de escuchar los testimonios de milagros, prodigios, señales, maravillas, sanidades, restauración, gente que recibió palabras, gente que fue levantada, gente, ah, siento la gloria del Padre, gente, hermano querido, que estaban sin congregar, hoy están congregando, gente que estaba abandonada, hoy fue recogida por el Señor. Aún usted, hermano, está orando por su familiar que se encuentra enfermo, Dios trae respuesta, Dios trae libertad, Dios trae sanidad, Dios trae restauración. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para poder hallar el oportuno socorro, para poder hallar el favor del cielo. Siento la gloria del Padre. Cuando entendí, hermanos queridos, que yo tenía que orar, hermanos, entendí que así como yo estoy orando y estoy creyendo, lo único que tengo que hacer después es declarar la palabra, porque el que hace el milagro es el Padre. El que hace la obra es el Padre, el que te fortalece es el Padre, el que te corona de favores y misericordia es el Padre. Siento la gloria de mi Señor, siento la presencia del Padre. Hay gente que está seca, hay gente que está estéril, hay gente que está detenida. ¿Sabe por qué? Porque no se tomó un tiempo para decir, Padre, acá estás. ¿Sabe para qué Dios creó la oración? Para que no seamos autosuficientes. ¿Sabe para qué Dios creó la oración? Para que seamos dependientes. Hermanos, para que seamos dependientes. Usted dice, no, yo no dependo de nadie, dependemos del Señor. Por eso es que oramos, por eso es que clamamos, por eso es que gemimos, por eso es que pedimos, papá, hay un pueblo que tiene necesidades, carencias, enfermedades, dolencias, opresión, tormentos. Está tu pueblo pasando necesidad, papá querido, pero venimos, Señor, a clamar, venimos a gemir, venimos a interceder, venimos a pedir el favor, venimos a pedir la misericordia, venimos a clamar, mi amado Padre, primán, pero ¿sabes qué? Clamemos al Dios Todopoderoso que Él tiene respuesta ante la necesidad que está pasando a tu familiar. ¿sabes cuántos cojos hay fuera del templo que están mendigando? Porque no solamente están los cojos, hermanos, físicamente, están los cojos espiritualmente, están los cojos financieramente, están los cojos emocionalmente, y que lo único que quieren es una limosna, que le den una limosna para que ellos puedan alimentarse la necesidad que tienen, denme un cariño porque tengo necesidad emocional, denme una monedita porque tengo hambre, denme un poquitito de... Hay gloria de parte del Señor. Mas Pedro y Juan dijeron, no, no, nosotros no te vamos a venir a darte una limosnita para que comas solamente, venimos a decirte en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que te vas a levantar y que vas a andar, que te vas a levantar y que vas a andar. ¿Sabes qué, hermano querido? Cuando estamos llegando a fin de año, siento la gloria del Padre, estamos llegando a fin de año, y una de las cosas que vamos a hacer, siempre lo hacemos, es evaluar cuánto alcanzamos, cuánto, hermano, nos hemos comprometido, cuánto de aquellas cosas que soltamos se dieron cumplimiento, cuánto de aquellas cosas nos profetizaron la hemos alcanzado, cuánto de aquellas cosas que Dios nos ha hablado la hemos abrazado y la luchamos para alcanzarlo. Están llegando a fin de año, hermano querido, y hay gente que todavía está fuera del templo, están mendigando, están pidiendo, están suplicando. Llegó el tiempo que le tomemos de la mano y haciemos de ellos para que dejen de estar en las puertas, para que dejen de estar paralizados y les soltemos la palabra con poder, con autoridad y decirles, venimos a decirte en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que te tienes que levantar y que tienes que andar, ¿sabes por qué? Porque dice la Biblia que cuando le soltaron la palabra, hacieron de él, se puso de pie y no se quedó en la puerta del templo, entró al templo y glorificó a Dios en el templo. Siento la gloria de mi Padre. Sentimos la presencia de papá en este día. Dios está interviniendo, Dios está obrando, hay gente en este tiempo que todo lo que ha hecho para el Señor, primándere y alay, Dios me está mostrando un reloj, Dios me está mostrando un reloj, yo puedo ver agujas en el reloj, puedo ver el tiempo señalado y el Señor me dice que te diga todo lo que has hecho, varón, Dios me habla hacia un varón, Dios me habla hacia un pastor, Dios me dice perseveraste, Dios me dice te esforzaste, Dios me dice esperaste el tiempo, vengo a decirte de parte del Señor, hoy es el tiempo, vengo a decirte de parte del Señor, hoy es el tiempo, hoy es la hora señalado, así como comienza, porque Dios me mostraba el reloj, marcando las doce horas, marcando las doce pm, es decir, marcando las doce de la noche, un nuevo comienzo, no solamente te esforzaste en este año, sino que dice el Padre, supiste esperar, vengo a decirte, te dice el Señor, llegó el tiempo, llegó la hora, comienzas una nueva etapa, comienzas un nuevo día, donde viene la retribución, donde viene el pago, donde comienza una nueva etapa de dimensión, el Señor me habla y me dice, varón, te dimensiono, en un nivel profético, más fuerte, dice el Padre, el velo te es quitado, siento a Papá Dios, siento su presencia, siento su gloria, en esta noche, el Señor me dice, tiempo señalado, tiempo oportuno, tiempo del Señor, comienzas una nueva, en un nuevo tiempo, una nueva temporada, y así como comienza su nuevo día, te dice el Señor, entras en una nueva dimensión, de mi espíritu, siento la gloria del Padre, el Señor me dice, en este día, que te diga, yo puedo ver la puerta del templo, de tu iglesia, puedo ver al Padre abriendo el templo, puedo ver al Padre introduciéndose en el templo, puedo ver entrando el Señor, allá en el templo, y el Señor me dice, vengo con una palabra fresca, vengo con una palabra, vengo con una palabra, dice el Señor, con una palabra profética, vengo con una palabra, dice el Señor, de cambio, vengo a dimensionar a la iglesia, en un nuevo nivel, dice el Señor, de mi espíritu, del poder, de la palabra revelada, de la revelación, en los dones, dice el Padre, no le temas a lo profético, dice el Padre, no le temas, porque levanto, una generación, de gente, de palabra, profética, que desafiarán, a mi iglesia, desafiarán, a mi pueblo, desafiarán, a mis hijos, desafiarán, diciendo, el Señor me habló, el Señor me entregó un sueño, así dice el Señor, dice el Señor, dice el Señor, me meto, me meto en esa generación, te dice el Padre, me meto en esa generación, y comienzan a ver mi gloria, oh, siento la gloria del Padre, Aleluya, el Señor me está hablando, y me está diciendo, hay gente, que se dice a sí mismo, y que aún le dice, a los que le rodean, estoy esperando la orden, de Dios, estoy esperando la orden, de Dios, y Dios me dice, que te diga, debido a la falta, del tiempo de búsqueda, no pudiste discernir, la orden que ya fue lanzada, la palabra, que ya fue lanzada, no entendiste, dice el Señor, los tiempos, que te tocaron vivir, dice el Señor, no te confundas, diciendo, estoy esperando, la orden, ya fue soltada, Dios está esperando, que me creas, Dios está esperando, que le creas, Dios está esperando, que le creas, y que te levantes, dice el Señor, creyendo en oración, siento la gloria del Padre, creyendo en oración, que lo que Dios dijo, así es, lo que Dios dijo, así es, prima mandere, lo que Dios dijo, así es, porque dice el Padre, cuando tú lances la palabra, y entiendas, que lo que Dios dijo, así es, dice el Señor, comenzaré a mover mi mano, dice Dios, comenzaré a mover mi mano, y no dudarás de tu llamado, varón, dice el Padre, no dudarás de tu llamado, al pastorado, varón, te dice Dios, solamente compruébalo, dice el Padre, solamente compruébalo, compruébalo entrando en las casas, de los necesitados, entrando en la casa, le dice el Señor, de tus amigos, y compartiendo, allí en la mesa de ellos, dice el Señor, una charla, y en esa charla, compartiendo la palabra, verás, si yo no te utilizaré, para sanar, para restaurar, para quebrantar, y que luego yo mismo, darán testimonio, que algo pasó, principio de tu pastorado, varón, dice el Señor, es necesario que me crea, es necesario que me crea, es, es más, el Señor me habla, y me dice, el Señor me habla, y me dice, y me dice que te diga, estás esperando, que tu esposa sea afectada, dice el Señor, arranco en tu casa, a través de ti, arranco en tu casa, a través de ti, y luego afectaré, a tu esposa, luego afectaré, a tu esposa, porque juntos, me van a servir, dice el Señor, hay alguien, que le tiene que creer, al Señor, hay alguien, que se tiene, que levantar, hace un tiempo, atrás hablé, con una persona, y le dije, sabes que el Señor, me habla, que el Señor, te está llamando, al apostolado, y esta persona, me dijo, no, no, yo no quiero eso, y yo le dije, no se trata, de que tú quieras, se trata, de que el Señor, te está llamando, a esa función, en el ministerio, para bendecir, a la iglesia, para bendecir, a la iglesia, el Señor, me dice, varón, mujer, ministro, no se trata, de lo que usted quiera, no se trata, de lo que a usted, se pueda moldar, me dice el Señor, que te diga, hay tierra, que necesita, de lo que yo quiero, soltar sobre tu vida, hay tierra, hay pueblo, hay gente, que necesita, de lo que yo, dice el Señor, establecido, en tu vida, estoy establecido, en Prateri, Siento la gloria, de mi Padre, en este día, estamos esperando, que hermanos queridos, Dios haga cosas, y Dios dice, yo ya las hice, necesito un corazón, que me crea, necesito un corazón, que se levante, en este tibujo, es más, es más, que como les decía, y le entregaba, a ese varón, sobre su llamado, al pastorado, dice, no, no, yo no quiero, no se trata, de lo que usted quiera, se trata, de lo que Dios, quiere hacer, Pedro, ¿saben qué le dijo Jesús, Pedro le dijo, apártate de mí, porque soy un hombre, pecador, apártate de mí, porque dice que, fue tan grande, el milagro que aconteció, de los peces, que el temor, se apoderó de él, y el Señor le dijo, no temas, porque a partir de este momento, serás pescador de hombres, no importa si tienes miedo, no importa si te sientes limitado, no importa si no calificas, no importa hermano querido, si no vienes, si no vienes de una familia pastoral, no importa si fuiste el día anterior, en el tiempo pasado, si fuiste una persona que delinquiste, no importa, si en el pasado estafaste, no importa si estuviste en la cárcel, lo que importa es que, hay alguien que le tiene que creer al Señor, hay alguien que le tiene que creer, le tiene que creer que Dios va a hacer cosas grandes, y la manera de creerle, es cuando tú vas y buscas al Señor en la oración, la manera de creerle, es cuando tú te humillas delante del Padre, y dices, papá querido, quiero que, vengo a pedirte el favor, para que milagros acontezcan, padre querido, vengo, Señor a aclamar por mi hijo, para que deje la droga, vengo a aclamar, mi amado Padre Celestial, para que acontezcan milagros, prodigios, maravillas, señales en mi familia, querido pastor, no te acomodes, no te acomodes, porque te voy a empezar a molestar, te voy a, dice el Señor, que te sientas incómodo, te sientas incómodo, dice el Señor, porque hay una ciudad, que necesito un mayor nivel de autoridad, y la quiero vertir sobre tu, ministerio, la quiero vertir sobre tu llamado, la quiero vertir en una mayor dimensión, en un mayor nivel, uf, de autoridad, siento la gloria de Dios, brimaman de la llore, etere bere, beketa la yurita, de repranda la yurita, de repre, tarapraman, uf, yo puedo ver pastores acá, siendo ministrados por el Señor, y que Dios los está llamando, a un mayor nivel de autoridad, es más, algunos de los Dios los está llamando al apostolado, en bramandala, porque, es más, ni siquiera estaba en su pensamiento ese llamado, ni siquiera estaba en su mente, en su deseo, darapraman, y como también hay personas que, dicen, no, yo no quiero estar, en una función en el ministerio, y Dios los está llamando al pastorado, Dios los está llamando, uf, siento la gloria de Dios, brimaman de la llore, entere bere, siento la presencia de papá Dios, brimaman de la llore, entere, el Señor los está llamando en este tiempo, el Señor los está impulsando, el Señor los está levantando, para decirles, llegó el tiempo, brimaman de la llore, de repre, talayolayasod, porque a través de la oración, asearás de la mano, al que está ahí, siendo cojo, lo asearás de la mano, y lo levantarás, lo fortalecerás, será levantado en el poder del Espíritu de Dios, abrándalos, abrándalos, seréndere, primandirí, alay, tururur, pretare, premandirí, alay, terer, y más, hay personas, que le han acontecido situaciones en el hogar, y dicen, yo sé por qué me ha pasado esto, yo sé por qué me ha sucedido todo esto, porque así mismo te dijiste, esto me pasa por no ser obediente a la voz de Dios, mas el Señor en este día te dice, el enemigo ganó ventaja, porque no quisiste recibir lo que en su momento yo, dice el Señor, he hablado y sigo hablando hoy, primal, por eso es que hoy te vengo a decir, ocupa tu lugar, ocupa tu lugar, ocupa tu lugar, otras personas, siento la gloria de Dios, otras personas, le podían dar al mendigo, la limosna, que él estaba necesitando, mas, mas, los discípulos, no es que no pudieran llegar a darle, la limosna, ellos tenían, que transmitirle la sanidad, que este hombre estaba necesitando, para que el milagro aconteciera, sobre su vida, para que ya no estuviera más mendigando, sino que pudiera salir y levantarse, para ver la gloria del Señor, el Señor me habla y me dice, tu libertad, liberará muchos de tus familiares, de la esclavitud, tu libertad y tu llamado, liberará muchos de tus seres queridos, dice el Señor, y los meteré en mi propósito, juntamente contigo, siento la gloria, siento la presencia de Papá Dios, que dice el Señor, llama las cosas que no son como si fueran, llama las cosas que no son como si fueran, abrázalas y profetízalas, dice Dios, abrázalas, yo puedo ver, pastores que están humillados, orando delante de la presencia del Señor, arrodillados, en la presencia del Padre, el Señor me dice, ora y profetiza, ora y proclama, y abrázalo, dice Dios, porque tus ojos verán mi gloria, dice el Padre, porque tus ojos verán mi presencia, obrar, dice el Señor, sobre los tuyos, viene un tiempo de expansión y de crecimiento, viene un tiempo del derramar de mi gloria, dice Dios, viene un tiempo de una expansión de mi presencia, y con eso vendrá, dice el Señor, vendrán los milagros, la aflicción será quitada, dice el Señor, mi pueblo, dice el Señor, podrá entregar la aflicción delante de mi presencia, y yo pondré, dice el Señor, ese anhelo ferviente, y esa pasión por servirme, por trabajar, cada vez es más fuerte la gloria del Padre, cada vez es más fuerte la presencia del Señor, porque serás padre de padres, dice el Señor, porque serás padre de multitudes, te dice el Padre, porque aún, dice el Señor, en lo pequeño y en lo poco, cuando te llamé, dice el Señor, acudiste al llamado en obediencia, por eso, es que te está esperando eso, te dice el Señor, por eso es que te está esperando eso, hay presencia del Espíritu Santo, hay presencia del Padre, hay presencia del Hijo, los cielos se te cerraron, te dice el Padre, porque quisiste manejar las cosas a tu manera, te dice el Señor varón, te dice el Padre, yo estoy dispuesto a abrir los cielos, te dice el Padre, pero déjame que yo me meta, dice el Señor, y puedas establecer mi voluntad, ese llamado, para que las almas vengan, porque no te has puesto hombre, te dice el Padre, en esa tierra te he puesto yo, te dice el Señor, hay tiempos de un caminar, y hay un tiempo de una función, hay un tiempo de la revelación, y hay un tiempo de la profecía, ese es el tiempo que le tocó vivir a Eliseo, Eliseo caminó en un tiempo de adiestramiento y de formación, pero hubo un tiempo donde el hombre caminó en revelación, por eso es que le dijeron, sabes que a tu Señor será quitado, de al lado de ti, de delante de ti, él dijo, si yo ya lo sé, callar, entonces hubo un tiempo de preparación, hubo un tiempo de revelación, pero luego un tiempo de profecía, el hombre caminó, se adiestró, el hombre, hermanos queridos, caminó en la revelación, y el hombre soltó la profecía, siento la gloria del Padre, cuando tomó el manto, el hombre se convirtió en el hombre, que soltaba la palabra profética, donde está el Dios de Rías, y golpeó las aguas, y dice la Biblia que las aguas se abrieron, siento la gloria del Padre, tal vez te saltaste los procesos, y quisiste profetizar, profetizar antes que viniera la revelación, supiste tomar la revelación, pero no quisiste, hermano querido, caminar en el tiempo de adiestramiento, Dios te dice en este día, alabado, sea el nombre de que subí en el tiempo, de formación en la dimensión, de aquel desafío que te estoy metiendo, te dice el Padre, porque te voy a revelar, todo lo que voy a hacer, te dice el Padre, para que cuando te levante esa voz en cuello, abre mi palabra, la cual yo pondré en tu boca, te dice el Padre, y tus ojos verán lo que ha de acontecerte, hay poder del cielo, hay autoridad de lo alto, hay brecha que se abre, porque viene un tiempo muy fuerte, en el 2023, de salvación, viene un tiempo muy fuerte, en el 2023, hermanos de reconciliación, y vendrá sobre la iglesia, la iglesia que ame las almas, la iglesia que ame las personas, la iglesia que ame al perdido, que ame al que está con dolencias, viene un tiempo, para mamá, de ver, de ver, que tal, la lloría, eso, en decrecimiento, en expansión, y cuando eso pasa, es porque hay ministerios que van a florecer, hay hijos que se van a levantar para ser líderes, hay líderes que se van a levantar para pastorear, hay hombres y mujeres, que van a funcionar en el ministerio, hay una voz profética, que se levantará en la casa ministerial, habrá, andale y mándale, habrá allí maestros, que adiestrarán personas, habrá apóstoles, que serán asignados, para afectar territorialmente, y bendecir varios enteros, siento, la gloria del Padre, prender y mándale, yolay a sotoro, brándele, pero todo radica en el principio, del clamor, todo radica en el principio, de la oración, todo radica en lo que nos unamos, hermanos, en clamor, en oración, con pueblo, con iglesia, con tu pastor, con tu líder, con tu apóstol, brimándalá, yolay a sot, indare prender, y bisquetala, y tururera prater, y mandalá, yolay a sot, 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 la oración te lleva a golpear, la oración te lleva a golpear, la oración, el Espíritu Santo me habla, y me dice que te profetice, la oración te lleva a golpear, pero la oración también te lleva a jalar, el Señor me dice, golpea y jala, porque cuando comiences a clamar, y comiences a traer, dice el Señor, aquello que yo te estoy revelando, profetizará, y eso que jalaste vendrá, 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 y será hecho, vendrá, y será hecho, vendrá, y aprá, babá, dere perebe, ketala y tarapra, nada está perdido, Jorge, nada está perdido, te dice el Señor, aplica este principio, y verás, como yo nuevamente fortaleceré, y te levantaré, para que veas, mi gloria, te dice el Señor, siento la pran, dere y alay, tararara, pratariprindulusharai, en dere perebe, ketala y tarapra, la presencia de papá Dios, se metió en tu casa, la presencia del padre, se metió en tu casa, la presencia del Espíritu Santo, se metió en tu casa, el poder de Dios, está quebrantando, el poder de las tinieblas, el poder de Dios, está quebrantando, los fetiches, el poder de Dios, está quebrantando, los trabajos de hechicería, los trabajos de brujería, el poder de Dios, está deshaciendo, todo plan, inderra pran, de la yurita de priman, yo, siento Dios, el Señor nuevamente, me vuelve a enseñar, la palabra de los apóstoles, cuando le dijeron, a los discípulos, no podemos hacer esto nosotros, porque nos es necesario, hacer lo que nos ha sido encomendado, y ellos dijeron, dice, nosotros persistiremos, en la oración, en el ministerio de la palabra, hermanos, para que la palabra, tenga poder, y tenga autoridad, usted y yo, tenemos que entender, que es necesario la oración, para que la palabra, deje de ser escrita, y se convierte, en una palabra, de poder, tenemos que hermanos, buscar el poder, del espíritu de Dios, a través de la oración, para que podamos ejecutar, la palabra, en autoridad, y los milagros, acontezca, para que podamos soltar, la palabra, es revelada, hermanos, y se materialice, aquello que Dios, ha dicho, viene un tiempo, de mayor crecimiento, puedo ver a una persona, Dios me señala, que tiene más de 60 años, Dios me señala, esa persona, que tiene 60 años, y que está en una cama, postrado, y Dios me dice, que esa persona, esa persona, es un ministro de Dios, esa persona, es un pastor, el Señor me dice, que te diga, pastor, que estás en la cama, si usted conoce, algún pastor, de esa edad, con esa característica, el Señor me muestra, que tiene poco pelo, en la parte de aquí adelante, el Señor me habla, y me dice, que le diga, si usted conoce, un pastor, que está en esta condición, o si hay un pastor, que está escuchando, el Señor me dice, que te entregue esta palabra, pastor, el Señor me dice, lo que te está pasando, y dice el Señor, estás internado, no es para muerte, no es para muerte, me dice el Señor, no es para muerte, dice el Padre, porque yo te levanto nuevamente, te dice el Señor, yo te levanto nuevamente, te dice el Padre, yo te levanto nuevamente, te dice el Señor, para que veas mi gloria, para que veas mi poder, para que veas mi autor, yo te levanto nuevamente, te dice el Señor, para que mis nombres, sean grandecidos, a través de tu vida, yo te levanto nuevamente, te dice el Padre, porque necesitas, seguir adiestrando, preparando, capacitando, y dejando legado, esta semana, me dice el Señor, yo llevo respuesta, allí a tu lecho, yo llevo respuesta, dice el Padre, en esta semana, te saco, en esta semana, yo te levanto, de ese lecho, te dice el Padre, hay poder del cielo, hay autoridad de lo alto, Dios, tú lo haces, tienes todo poder y autoridad, Señor, en el nombre poderoso, de nuestro Señor Jesucristo, Dios sigue haciendo cosas grandes, Dios sigue metiendo, su mano poderosa, en este día, oh siento la gloria del Señor, gracias papá querido, gracias por este tiempo celestial, Dios, gracias por este tiempo celestial, gracias por lo que estás haciendo, y también por lo que vas a seguir haciendo, hay gente que va a ser muy fuertemente levantada, en este tiempo, y es por causa de todas las semillas, que han sembrado, de clamor, de búsqueda, ante la presencia del Señor, indaraprandalayuritarere pretalayuriaso, Padre, gracias, gracias porque sé Dios, que esto es el principio, de lo grande y de lo glorioso, que tú vas a seguir haciendo, saben, mientras estaba orando, y buscando al rostro de Dios, mientras clamaba, y profetizaba, y le entregaba mensajes, el próximo lunes, que será lunes 29, vamos a tener un tiempo de oración, vamos a tener un tiempo de romper el mundo espiritual, quebrantar trabajos de hechicería y de brujería, así que prepárese usted, porque vamos a orar por su casa, vamos a orar para que haya liberación en su casa, para que haya liberación, para que los trabajos de hechicería se rompan en el nombre poderoso de Jesús, usted va a terminar el mes de noviembre, con una tremenda victoria, usted va a terminar el mes de noviembre, con una tremenda victoria, donde todas las obras del diablo van a ser derribadas, y aquellas que están ocultas, el Señor las va a sacar a luz, todo aquello que Dios nos muestra, lo que están pasando en las casas, lo vamos a carantar, las vamos a romper, no me canso de escuchar testimonios en la semana, de gente que me dicen, apóstol, desenterramos, nos encontramos esto, encontramos aquello, nos pasó esto, nos pasó aquello, encontramos tal trabajo de hechicería, se rompió, estaba enfermo en la cama, Dios, escuché la palabra, Dios hizo el milagro, y yo creo que Dios va a seguir haciendo milagros, por eso es que te digo, comparta, porque hay gente que va a recibir sanidad, hay gente que va a recibir libertad, hay gente que va a ser empoderada, hay gente que va a ser fortalecida, hay gente que va a ser levantada, hay gente que va a tomar compromiso, y hay gente que va a tomar decisiones, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor les bendiga, grande y poderosamente, nos volvemos a contar, el próximo lunes, lunes 29, 29, o 28, si mal no recuerdo, 28, del mes de noviembre, porque Dios va a seguir haciendo cosas grandes, que el Señor te bendiga, grande y poderosamente, quien se despide, y te saluda, y te abraza, con el amor de nuestro Padre Celestial, es el apóstol y profeta, Alejandro Palavecino, del Ministerio Mapri, bendiciones para tu vida, para tu familia, y que tengas un buen comienzo de semana, y que veamos la gloria del Señor, en el nombre de Jesús, Amén.